¿Y ahorita qué has estado haciendo? Obviamente todas las películas de Marvel, para empezar. ¿Todas? Todas. ¿Te gustaron? Sí, la verdad es que están muy caras. Todas, todas. ¿Qué prefieres? ¿DC? Es que DC no las he visto. Pero bueno, es que también DC es muy general. Más bien, bueno, es que a mí, o sea, no sé. Tú has visto todas las de Marvel, tú eres muy peliculero. No todas, güey, pero sí he visto muchas. Y es que ahí está, ¿por qué no todas? Yo, en lo personal, no quiero ofender a nadie. Hay muchos fans de Marvel. Pero como que a mí, en lo personal, me gustan más. Y tampoco generalizaría con DC. Sí, pero por lo menos la vibra y el mood y el color y el tipo. Es como más oscuro, ¿no? Por lo menos las películas de Batman hechas por, pues bueno, las trilogías que conocemos, ¿no? Las de Nolan, las anteriores también, como que tienen este patrón o este hilo de una oscuridad, una seriedad, ¿verdad? Y yo entiendo que están dirigidas a otro tipo de público. Pero a mí me gusta más ese tipo, güey. Sí. Entonces, por ejemplo, la trilogía de Nolan, pues no manches. La nueva también que sacaron, la de este, que el actor es este Robert Pattinson, ya la vi, no manches, güey. Está muy buena, güey. O sea, al nivel de que ya ves que a veces entras con la expectativa de que, ay, güey, Nolan y te aferras a Nolan y la nostalgia de Nolan. Pero de repente vi la película y siendo completamente imparcial, es una gran película, güey. Gran, hasta el cale de las de Nolan. O sea, si las pondría a competir, Dark Knight obviamente se cuesta aparte, pero por lo menos con las otras, claro que entra muy bien hecha, güey. Y tiene, o sea, se siente igual, güey. Sí. Es lo que se siente, esta vibra, este color, güey, estas emociones, ¿no? Y cosa que Marvel como que es muy para todos, ¿no? También para... Sí, a mí también me da esa impresión con lo poco que he visto y fíjate que nunca, o sea, nunca lo había pensado, pero tienes razón. Como que Marvel sí está un poquito más colorido para todos. Está como que los colores más brillantes, más aturado. Exacto, güey. Más como inspiración. Y DC, la trilogía de Batman, pues sí la he visto, sí tiene un tinto un poco más oscuro. Sin embargo, te puedo pasar que a lo mejor película por película DC tenga, o bueno, no es una experiencia de mejores películas que Marvel, pero la macrohistoria de Marvel, porque yo las vi en orden cronológico, yo no había visto casi ninguna, güey, y las vi en orden cronológico, o sea, vi Capitán América y luego vi Capitán Marvel, o sea, literal en el orden como estaban pasando y me voló la cabeza. No, eso sí, eso es una genialidad, sí, o sea, hablando como a nivel macro, sí es una genialidad, claro, completamente. Y lo que le doy a Marvel también es que te puedo decir que en todas las películas que vi no hay ninguna película que te diga, no mames, es una pinche peliculota, pero todas están buenas. Ya. Eso, o sea, te da una consistencia, es como un Starbucks. Dices, pues no mames, a lo mejor no va a ser el mejor café del mundo, digo, ni siquiera sé el café, pero... Pero te entrega, te entrega algo de calidad. Pero te da consistencia, es una franquicia, la consistencia que te da una franquicia es Marvel, o sea, la gentrificación de eso es Marvel, porque dices, bueno, pues va a ser una película que voy a disfrutar, no va a ser una película que me cambie la vida, no va a estar tan cabrona, la que más me gustó de todas fue la de Civil War de... Ah, de Capitán América, ¿no? De Capitán América contra Iron Man, pero te da esa consistencia sin ninguna película se me hizo mala. Incluso las de Ant-Man, que como que van un poco de huevas, están chidas. ¿Te aventaste esas también? No mames. Todas, vi todas. Wow. O sea... Son como 17 películas. La neta, güey, no sé si pudiera aventármelas de... Pero te estoy diciendo, o sea, la de Ant-Man me da una hueva terrible, pero como ya estaba comprometido a ver todas, dije, va, la voy a ver. Y está buena, o sea, está al nivel que todas. Hay algunos piquitos que destacan, por ejemplo, las de Avengers también, creo que son las mejores. Sí. Pero las de los héroes individuales están buenas, güey, o sea, no me arrepiento de haberlas visto. La neta. Sí, fue tiempo bien invertido. La verdad es que sí, ninguna película me... Cuando la estaba viendo decía, ya quiero que se caiga. Pues bueno, es una buena métrica. Sí. Pero sí, te sigo y entiendo y estoy de acuerdo que es... Yo oí que antes de las de Avengers va Ant-Man 2, entonces yo tenía la emoción de que no me van a seguir los dos de Avengers, pues estaba inemocionada y dije, puta, Ant-Man 2, güey. Y lo pospuso un poquito, el ver a esas tres, porque se veía Ant-Man 2, pero cuando la vi la disfruté. Entonces eso se lo... DC, la neta... Digo, a la gente le habría gustado Ant-Man para que haya habido una 2, ¿no? Y es que, pues en el cómics me imagino que es una parte crucial. Sí, si no hubieran hecho otra película de otro, ¿no? Hay un chorro, güey. Tiene un rol importante el profesor Pym. Así se llama. El profesor Pym en el transcurso de la historia. Incluso en la última película acaba siendo fundamental. Pero bueno, hay spoilers en este review, pero más que Ant-Man es el profesor. Entonces no... Están buenas, la neta. Las de DC, ¿cuáles son? Es que por eso... Son las de Wonder Woman, Superman... Ajá, pero por eso no quise generalizar. O sea, yo no metería dentro del mismo costal las de Batman, ¿sí me explico? No hablando del Batman de Ben Affleck que sale con Superman, sino las de Batman, insisto. ¿Eso te gustó? ¿Cuál? La de Batman. Se me hizo el cale de las de Marvel, ¿sí me explico? O sea, por eso las cuesto aparte, güey. Si bien si tienen un sellito como que más serio y así, pues siguen... O sea, se sigue sintiendo como una película de superhéroes, güey. Sí. Como que creo que eso es lo particular, creo yo. O sea, como que eso es lo que me gusta mucho de las películas, por ejemplo, de Nolan, la nueva esta de Robert Pattinson, incluso las anteriores de... ¿Quiénes eran? De Val Kilmer. Bueno, sí hubo una que sí es malísima, ¿no? Para mí la de que sale este... Arnold Schwarzenegger y Jim Carrey. Es buenísima, güey. Que sale como el bato de hielo. El freezer. Freezer is coming. Esa película la vi de morro y me gustó mucho. ¿De morro? Sí. O sea, es un churro la verdad de esa película, güey. O sea, es que este Schwarzenegger estaba en esta época de películas que hizo, porque lo ves y a mí me... O sea, yo veo a ese Arnold Schwarzenegger en esa edad y hay una película que se llama El Regalo Prometido. Sí, claro, buenísima, güey. Era una gran película. La mec, güey. Que se pelea con un cartero. La película del infante. Sí, güey. Es una gran película. Pobre, güey. La volví a ver hace poco y el chile. Pobre cartero, güey. Se le pasaron delante. Sí. Cabrón. ¿Cómo se llamaba, güey? No me acuerdo. ¿El cartero? Sí, güey. Se me lo chingaba. Sí. Pero, bueno, yo veo a Arnold Schwarzenegger a esa edad y pienso inmediatamente en esa película. En Turboman. En Turboman. En el superhéroe que le quería regalar al hijo. Sí, el Turboman.